Sí o no, son las únicas opciones en el multitudinario referendo para reformar la Constitución que inició este jueves en Rusia y que se extiende hasta el próximo miércoles 1 de julio. Parte de las quejas de la oposición es que debido a la pandemia la votación debió haberse aplazado, pero la Comisión Electoral buscó alternativas. Debido a la pandemia le damos a las personas que no pueden venir a votar estos sets. Hay equipos de protección personal, máscaras, guantes, bolígrafo, una guía con información sobre cómo votar, un folleto con las reformas a la Constitución. Cada residente antes de decidir puede leer las reformas. Entre otras reformas a la Constitución de 1993, el proyecto contempla una inmunidad para los presidentes rusos una vez abandonen su mandato. También se prevé que Rusia podrá hacer caso omiso a las cortes internacionales que fallen sobre asuntos que se consideren contrarios a la Constitución. Pero entre las reformas más polémicas, una modificación que le permitiría al presidente Putin permanecer en el poder hasta 2036. Para los críticos, esto es inadmisible. Esto es una gran farsa que cubre el principal punto, reiniciar el conteo de los mandatos de Putin. En las calles de Moscú, muchos consideran que ese mandato continuará su conteo. Estoy en contra, pero sé que de cualquier manera adoptarán esta reforma. Las personas votarán que sí, si no hay suficientes votos, ellos los agregarán. Putin gobierna Rusia desde 1999, cuando fue presidente interino. Lo eligieron presidente al año siguiente y desde entonces solo cambió de cargo entre 2008 y 2012, cuando fue primer ministro. ¡Gracias! ¡Gracias!